Jamás conocí a nadie como tú Están mis amistades y tú Solo alguien me enciende y esa eres tú Jamás conocí a nadie como tú No puedo en nadie más pensar, pensar, pensar Contigo solo quiero estar, estar, estar Jamás te quiero ver llorar, llorar, llorar La vida a tu lado es genial, genial, genial Lo que estás por ver, una obra es Todo nuestro amor está por doquier Esta noche es ideal para ti Siente todo el ritmo en mi nuevo CD Todo el mundo está por reventar Muestra tu talento ante los demás Todo el mundo está por contemplar ¿A quién? A mí, soy yo No puedo en nadie más pensar, pensar, pensar Contigo solo quiero estar, estar, estar Jamás te quiero ver llorar, llorar, llorar La vida a tu lado es genial, genial, genial Jamás conocí a nadie como tú Jamás conocí a nadie como tú Esa eres tú Jamás conocí a nadie como tú No puedo en nadie más pensar, pensar, pensar Contigo solo quiero estar, estar, estar Jamás te quiero ver llorar, llorar, llorar La vida a tu lado es genial, genial, genial ¡Suscríbete al canal!